Diferentes son los tipos de violencia que se ejercen en contra de las mujeres. Es por eso que el próximo domingo, a partir de las 5 de la tarde, se va a llevar a cabo una marcha que como punto de reunión tiene frente al Panteón o en el Zócalo Abelardo Camacho, informó en entrevista Jenny García Marcelo, psicóloga de los servicios especializados contra la violencia familiar que se ubica dentro del Hospital Básico Comunitario. La profesional en conducta humana sostuvo que en esta marcha están convocadas todas las personas que deseen participar, pero sobre todo las mujeres, jóvenes, niñas incluso, ya que las actividades que se van a desarrollar independientemente de la marcha es la información que se va a compartir con el único propósito de erradicar la violencia contra las mujeres. Estamos haciendo una invitación para el día 25 de noviembre a las 5 de la tarde en el Panteón Municipal. Este evento, como cada año, cada 25, para conmemorar el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se va a hacer otra marcha, que va a culminar en el lado del Zócalo. ¿Hay que ir vestidos de alguna manera? Claro, es un día naranja, como cada mes, de cada 25. El día 25, pues, portar una prenda naranja y unirse a la marcha. Obviamente, bueno, es una invitación general, ¿no? ¿Pueden participar hombres también? Claro, van a participar hombres porque el lema de la Organización de las Naciones Unidas está diciendo generación, igualdad, se opone a la violación. ¿Y qué es esto? Pues, generación, igualdad entre hombres y mujeres, todos nos debemos de unir contra la violencia. En el entendido también de que no solamente, pues, hay violencia física, ¿no?, sino también verbal. Verbal, que es la psicológica, la violencia sexual y también económica. Claro. ¿Ustedes, en la labor que han venido realizando, han visto el interés de las mujeres por sumarse a estas actividades? Sí, hemos visto mucho interés en las mujeres, como también hemos atendido a mujeres, no en situación extrema, pero sí en atención moderada, en donde ellas piden la atención psicológica. Por eso estamos aquí con la compañera de salud mental. Entonces, nos repites la invitación. Bueno, pues, sería el día 25 de noviembre a las 5 de la tarde en el Panteón Municipal y vamos a llegar al Zócalo de Tetpan. Por su parte, la doctora Pamela Galeana Ramos, quien también forma parte del CEPAVI, señaló que luego de la marcha se va a llevar a cabo un acto cívico en el Zócalo de nuestra ciudad, donde, además de la información que se va a dar a conocer sobre los efectos dañinos que tiene para todas las personas, pero sobre todo para el sector de las mujeres en relación a la violencia. Va a haber un pequeño acto cívico, va a ser en conjunto con el ayuntamiento, el DIF y obviamente la Secretaría de Salud. Va a ser un pequeño acto cívico, va a haber, me parece, un policía que va a declamar una poesía y también va a haber una pequeña clase de activación con Zumba. ¿Y a concluir algún evento de aparte? Sí, un evento de inauguración nada más. De los 16 días de activismo, que vamos a, posteriormente vamos a avisarles más actividades que van a empezar después de ese día. Los 25 de cada mes es un día ya estipulado que se utiliza y que se fomenta no solamente en el Estado, sino en todo el país para recordar estas situaciones tan lamentables, donde son muchas las mujeres que son asesinadas en diferentes partes del país. Con imágenes de Gustavo Miguel Mellín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. ¡Intentor por la ANA, Catecpa! ¡Únete! CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.